Antes de iniciar mi declaración, yo quiero dejar sentado que yo me he ligado profundamente a entrar a estas audiencias del funcionario público, toda vez que yo considero que esto es una farsa que se inició hace 5 años y 6 meses, desde diciembre del tribunal. Lo visto que yo tengo prohibición de declarar ante los medios de comunicación, de usar redes sociales, prohibición de salir del país, aunado a una serie de sanciones en el carácter de juicio esticulado, donde se le podía trabajar y se le podía diferenciar cualquier actividad, tomando en consideración que el día de ayer y el día de esta madrugada, la representante del Ministerio Público se encuentra en la U, representando al Estado venezolano y donde ha hecho declaraciones muy graves en el contra y donde está presentando pruebas de índole falsas, yo decidí rendir declaraciones. En primer lugar, quiero ratificar el contenido de la declaración que se realizó de manera inconstitucional en el tribunal donde David Azuaje era juez suplente en aquel momento y fue a la ley en una audiencia de presentación en la que estuve asistida por el doctor Áfimo Algarito y a los abogados. Asimismo, ratifico lo que yo haya declarado en la audiencia preliminar donde fue asistida por los tres abogados que se encuentran presentes antes de la misma juez leí en el caso álbum y que les sugiero a las partes que la lean, que todo se olvide así que han leído en este libro. Yo quiero aclarar algo y quiero ser lo más sincero posible. Yo me conozco la actividad del Palacio de Justicia como la palma de mi mano. Yo no tengo tres días como operador de justicia en este país, desde sus inicios, desde el cuerpo de investigaciones y sé cómo se maneja perfectamente, trabaja en el intercambio. Aunque ellas no lo digan nunca, pero yo trabaja en el intercambio, trabaja en el cuerpo de investigaciones científicas y me ejercí como juez en el que todavía no han podido destruir. Yo sé que todo lo que está pasando en esta audiencia de inmediato por parte del tribunal es transmitido al presidente del circuito y a su vez al magistrado Michael Moreno. Sé que todo lo que ustedes lo transmiten aquí a sus superiores de inmediato, por ende a la Fiscal General de la República. Durante mi detención, es importante resaltar que yo fui enviada a INOF. Fue enviada a INOF y siempre se apeló de esa situación, toda vez, que yo tenía 24 mujeres condenadas en el INOF. Acababa de ocurrir un motín y la directora de ese penal la sacaron temporalmente y nombraron a una nueva que duró una semana. Esa señora me contiene durante una semana. Me trancó en una celda con el candado por fuera. Lo que ocurrió es que hubo un conato de incendio y se perdió la llave y sacaron a todos los menos esta bolsa. El asunto es que esa nueva directora renuncia porque la magia que había en ese penal que era, eso era incontrolable. Y ese penal tuvo varios días sin directora. En ese lapso de tiempo, mientras que yo estuve encerrado con una llave por fuera que cargaban las custodias, cuyo candado compró mi papá porque me había candado. Esas son las cosas que pasan en este país. Se metieron unas internas y me cayeron una carajazo limpia. Toda la población estaba en una, en la iglesia, en un nacimiento viviente que habían hecho unas reclusas. No podemos obviar que el día que me llevaron al penal todavía echaba uno por el motín que fue bueno. regresaron a la directora que había sacado el motín. Y ahí comenzó mi suplencia. Yo estoy cansada de narrar de todas las formas de vida y por haber todas las cosas que a mí me pasaron. Me cansé de enviar solicitudes. Mis abogados se cansaron de implorar. No mi libertad. Porque después que un presidente en una cadena nacional tiene 30 años y después dice que me pasen por las armas y después dicen que mejor modifiquen la constitución y me explique el 35, yo no voy a ser tan idiota, de pensar que a mí me iban a dar una libertad. Solamente dije, sáquenme de aquí, mándenme para el BIM. No me queden en el CEDIN. Mándenme para cualquier lado donde yo pueda estar tranquila. Pero hay de todas maneras. Hubo mujeres que rociaron de gasolina por la ventana. Cosa que niega el Ministerio Público arriba a vos cuando ellas levantaron actos. Hubo una española que debía dinero en el penal. Y le dijeron que si me chuseaba, le perdonaban la deuda y la tippa entró a mi cuarto en mi calle a cargazo con ella. Hubo una que aquí, en el Palacio de Justicia, agarró un escritorio y se lo abrazó a un juez. Eso es por tu bella de esa mujer y tú no sabías que vaina era esa, si era un hombre, si era un hombre. Y esa mujer, a las 10 y media de la noche, me despertó yo en mi cama. Y hubo muchas agresiones. Hasta el punto que logré reunirme con mis abogados y todo esto se fue mandando a la ONU. Cada denuncia, cada escrito, todo se mandaba a la ONU. O sea, esa gente está documentada de todo, de todas las apelaciones, de todas las solicitudes. Y eso, me mandaban una defensora del pueblo, que ella llegaba y levantaba un hasta, pero ella iba el día de visita. Ella iba el día que estaba mi mamá y mi papá ahí. Ay, pero qué chiste, te trajeron comidita. Chao, me voy. Eso era lo que hacía la defensora del pueblo. Y la mujer declaró que yo estaba muy bien en el penal porque yo usaba crema Victoria Ciclipo que ya lo había visto. Eso fue lo que ella dijo. Yo tengo ese documento. Fiscal del Ministerio Público, no me acuerdo, Arreaza, Arreargo, no me acuerdo el nombre del fiscal que ahí iba. Él decía que él iba todos los días. Pero él no iba todos los días. Él iba una vez a la vez. Ahora, si él ponía un hasta que iba todos los días, que me chevón, no es eso. Pero, el día de hoy, la fiscal del Ministerio Público, general, manifestó ante todos los miembros de la ONU que ella tenía una carta donde yo confesaba que lo que yo había manifestado en un libro que publicó un periodista, le había dicho que era falso. Cuestión que a mí me sorprende porque yo no lo hice. Pues resulta ser que la mujer presentó el documento. Y el documento es un hasta cuya letra no es mía. Cosa que es fácil, me demostrar, todo el mundo sabe que mi letra es muy compitante. Y esa es letra corrida. Y las regresadas del Colegio de Matasalatoria no sabemos qué es mi corrida. Empezamos por ello. Donde dicen que yo me encuentro bien de salud en noviembre del 2010. Resulta, pasa y acontece, que yo en octubre del 2010 puse una denuncia por escrito ante el Ministerio Público, denunciando a la directora por todas las violaciones a las que yo había sido víctima. Previo a eso, yo tuve una audiencia privada con un juez temporal al que yo le manifesté delante de mis abogados que me sacara de ahí porque yo había sido víctima de un abuso. Y ese señor me prometió que me iba a sacar del penal y no dio más nunca de paso hasta que le quitaron de pedido. Después de eso, se habló con otro juez y le manifesté delante de la Guardia Nacional que me sacara de ahí. Que mi vida corría peligro. Y nadie hizo caso. Mal pueden ahora decir el Ministerio Público que iba a vos que iban todos los días a verme y a verificar mi estado de salud. Sí, es cierto. Ellos iban. Una vez al mes. Una vez al mes. Pero había que hacer escándalo en la prensa para que a mí me destruyeran las hemorragias que me daban. Yo quiero que usted sepa una cosa, porque es que aquí nadie lee el expediente. A mí me vaciaron el útero. Me vaciaron el útero porque lo tenía vuelto mierda. Y se lo digo así tal como tal. Pero no contento con eso, se me destruyó la vejiga. La vagina y el ano. Yo estoy reconstruida. Esa operación me la otorgó la juez a la que usted se sustituyó. Me la hicieron en el Hospital de Clínicas, Caracas. Tengo clavos, mallos, hinchas. Y no es que quede perfecta, pero por lo menos, por lo menos, no tengo guindando la vejiga, ni la vagina, ni el ano que lo tenía destruido. Todavía sufro de dolores en la noche, porque la malla, cuando se adhiere a la piel, produce fuertes dolores. Y eso no se hizo porque yo me hacía pipí. No, no. Esas fueron lesiones que yo tuve dentro del tenal, porque todo el mundo hizo caso de eso. Yo fui atendida en el oncológico, donde se horrorizaron, ¿cómo me encontraron? Horrorizados. Para que a mí me atendieran en el oncológico, mi problema del seno, yo tuve que pasar un papel, era un médico, y se me revisa a mi abajo, que fui violada. Y me tuvieron que hacer todos los exámenes para ver si yo tenía algún daño. Y fue cuando determinaron, dejar el problema del seno, porque más grave era lo que yo tenía por abajo. Para que entonces venga la jefa de estos muchachos a decir a viva voz que allá yo no tuve nada, que yo estuve en el hilo happy, happy. No, señor, yo no estuve happy, happy. Yo pasé las de Caín como las pasan todas las presas en este país. Lo único es que como yo era juez titular, entonces yo tenía mis enemigas muy puntuales. Y no hubo una semana donde yo no fuese amenazada. Yo le ratifiqué la privacidad de libertad a la mujer del caso del templo judío. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo la directora del penal? La sacó de un piso y me la puso al lado del vicio. Esa mujer no hubo lo que nos hiciera. No hubo lo que nos hiciera. Eso me dice que no lo hizo a Greve. Le dije, esa mujer tiene privativa porque yo se la di. Y me la pasé. Esas eran las cosas que yo tenía que vivir día a día a día. Mis abogados se cansaron de gritar a mi papá. No da la libertad, pero, coño, dejen la paz. Yo no dormía. Yo tuve problemas de sueño hasta hace nada. Yo me veo con médicos porque pasar un año, un año y dos meses sin dormir, cinco horas, corría. Yo dormía dos horas de la mañana y de suena en la tarde. Para poder estar despierta toda la noche. Porque las cosas que uno ve ahí, eso no habrá película. No habrá libro que lo describa. Entonces yo, primero que todo, yo me siento que este juicio tiene que ser una farsa. Cuando una de las partes, la jefe del Ministerio Público, la titular de la acción penal, se encuentra en Ginebra ante la ONU inventando cuentos chinos míos. O sea, ¿qué equidad puedo yo tener aquí? Yo no estoy culpando a ellos. Esos muchachos ni siquiera se han leído la acusación. Porque el que se lee la acusación no empieza diciendo que yo hice una violencia criminal sin el fiscal. Cuando ya estamos cansados de decir que ahí está el acta de ferimiento. Un acta de ferimiento que dice que los fiscales no hicieron acto de presencia. Donde yo tengo declaraciones de personas que dicen que Daniel Medina y Guerrero se escondieron. Se escondieron para no ser la preliminar. Porque ellos sabían lo que le venían. Ellos lo sabían. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una audiencia entre las partes. Y ellos sabían que yo tenía que decidir lo de la resolución de la ONU. Hicimos una audiencia entre las partes y quedamos que el 10 de diciembre, fecha que escogieron ellos, ellos alegan en el escrito de acusación que yo tenía la audiencia el 8 y que sorpresivamente la elegí el 10. No, mi amor, pero si eso le escogió la fiscalía. Ellos me dijeron el único día que tengo libre dentro de dos días. Ah, bueno, perfecto. Vamos a hacer dentro de dos días. Entonces tienen las bolas de decir que yo escogí el 10 porque ellos estaban interesados en que salieran en libertad. Pero si las fechas la escogieron ustedes porque ellos tenían el pedo del caso de todos los marqueros que metieron presos. Pedí como prueba el libro diario de los tribunales porque ellos alegaron que tenían otras audiencias. Después que mis abogados revisaron el libro diario y vieron que no tenían audiencia el día y ellos no se presentaron. La ley de Iguia Suárez me lo negó. No, esa prueba no se la voy a permitir. Entonces yo estoy aquí sin prueba. Sin una sola prueba que me favorece. Usted va a estar declarando ahorita improcedente una solicitud de cese de medida. Tú sabes muy bien, Manuel, que esa va a ir en la Constitución. O sea, yo tengo que esperar 10 años que la Corte de Apelaciones decida... No, mi amor. A mí el COP me establece que yo como juez realizo cada 3 meses mi medida. Y yo tengo 5 años mi medida. Y el COP establece que yo no puedo estar bajo medidas. El límite inferior de la pena. El límite inferior del lector más grande son 4. Yo tengo 5 años. Son 3. Voy para 6. Lo que pasa es que es muy conveniente para el Estado de Venezuela que yo siga muriendo. Porque así me he hecho baño. Entonces, ¿y por cómo? Yo sé. A mí nadie me tiene que decir, Manuel, usted tiene que consultar porque hoy todos los jueces son los que son. Y le dijeron, ni de vaina, ni a qué se daña. Entonces, yo tengo que morir callada y calar en un ministerio público parcializado. Porque después votaron a dañar el mismo, votaron a Alejandro. ¿Sabe lo que hizo Alejandro Castillo? Se reunió con todos los jueces del palacio y les pedía que firmaran una comunicación donde decía que yo era chobar. Yo tengo esas declaraciones pero no me las permití como pruebas. Porque a ellos le convenía reventar mi madre. Y resulta ser que yo no tenía problemas aquí con nadie. Sí, era una juez muy dura. Aquí todos los alguaciles lo pueden decir. Aquí lo pueden decir todos los asistentes que pasaron por mí. Que hay que ver que a mí me mandaban todo a la barra. Todos los asistentes pasaron por mi tribunal para que yo lo enseñara. Y tú lo sabes porque tú compartiste un año conmigo en la misma oficina. Yo me acuerdo tu primer juicio. Yo entré y vi tu primer juicio. Con orgullo porque lo hiciste bonito. Entonces, a mí nadie me quiere que echa cuenta de quién es quién es. Y lamento. De verdad que lamento enormemente que tú te vas a buscar bajo esta presión que te escribieron. A mí me agarraron todo lo que dijo la doctora aquí. Y me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia que inventaran cosas. No se puede seguir inventando. Yo a todos, todos estos fiscales que están afuera aquí yo los conozco de que eran estudiantes. Y me da mucho dolor que se presten a decir mentiras porque tienen miedo. Aquí hubo un fiscal que llegó a mi caso y renunció. Yo nunca le leí la palabra pero siempre renunció horrorizado. Cuando salió el libro, famoso libro donde se denunciaron todas las cosas que pasaban, a mí me llevaron a la fiscalía y me metieron en una oficina y no dejaron pasar a mis abogados. Y se empeñaron en que yo firmara un acta. Un acta donde yo tenía que poner lo que yo quisiera que era una nueva denuncia de la violación. Y yo le dije a mis abogados de afuera. Yo no quiero poner la denuncia aquí porque aquí humillan a las mujeres violadas y a esta pendeja la van a verla. Yo quiero que esa denuncia vaya para afuera. Y así hicimos. Por eso es que esta C.P. Esa denuncia la tienen ellos en el 2010. El libro salió en el 2012. Dos años después. Ya ellos estaban hartos, contra hartos de tenerlo de la denuncia. Ellos tienen informe en el caso. ¿Por qué creen que ellos están tan seguros? Porque ellos tienen eso pero de hace años. Años. Yo pasé un año y dos veces en el blog donde yo tengo marcas de toda índole. Mientras que estuve en mi casa me hospitalizaron y me operaron dos veces. Yo tengo una operación de vejiga. Me estaban descartando un tumor en la vejiga y ahí fue cuando descubren que yo estaba destrozada. Esa operación me la hicieron en el centro médico central de la denuncia. Que fue ambulatoria pero igualito me anestesiaron y me pusieron para Tascarrillo. Y después me mandaron para el hospital de clínicas Caracas donde tuve varios días. Ojo, en mi casa yo tuve 25 guardias nacionales. 25. Se les tuvo que entregar el gimnasio de mi edificio. Y convivieron conmigo día y noche. Y yo nunca tuve un sí ni un no con esa guardia nacional. Jamás, jamás me violaron un solo derecho humano. Jamás me pusieron una mano encima. Porque todos los problemas eran en el INOF. Todos los problemas eran en el INOF. A mí la guardia nacional y siempre lo dije. Es más, yo tuve un tiempo que a mí me estaban nada más recordando la guardia en el INOF porque se dieron cuenta que eran las custodias con los locos del ministerio del interior. Porque no existía todavía ni marella. que si ustedes indagan un poquito averigüen por qué nació el ministro penitenciario. Porque Chomsky le mandó una carta a Chávez diciendo lo que había pasado. Que eso lo sabía Chávez desde su inicio. Y copia de esa carta la tenemos en nuestras manos. Porque no sabíamos cómo llegarle al presidente. ¿Por qué? Porque estos dos abogados que están aquí pidieron tres veces audiencia con la fiscal del ministerio público y jamás los quiso atender. Porque nosotros no queríamos tratar el problema de la violación con el fiscal del guardia. Y tuvimos que hacerlo. ¿Y qué hizo la fiscal? En menos de una semana solicitó el sobreseñente y mandó eso acá. Lo que pasa es que la juez que recibió eso dijo no, aquí no han investigado. Aquí lo que está es la denuncia de nada ¿cómo va a sobreseñer eso? Y se lo devolvieron. Y lo recibió otra fiscalía. Cuando revienta el pedo del libro estaba nuevamente en otro tribunal solicitando el sobreseñente. Jamás jamás me declararon. Si yo pongo una denuncia por escrito ante el ministerio público ¿cuál es el primer paso? ¿Citar a la víctima a tomar la declaración? ¿Mandarle a hacer los ensalos? No, ellos no lo hicieron. Ellos querían una nueva denuncia y para eso me llevaron al ministerio público y yo me negué. Entonces sale la fiscal del ministerio público diciendo en aquella oportunidad que yo me negué a poner denuncia. No, yo no me negué. Yo hice mi denuncia. ¿Dónde está? Lo que pasa es que ellos habían solicitado al sobreseñente. Yo estoy segura, vamos a ser parte de una fe que la fiscal no sabía de todo esto. Y yo tengo muchos cuentos mágicos. Aquí hay un tribunal donde se levantó un poder al pudacto y yo puse una denuncia y resulta ser que a las 24 horas le di mis abogados van a sacar copia de las actuaciones del tribunal y todas estaban desaparecidas. Arrancaron el poder al pudacto y desaparecieron todas las actuaciones. Primero, el control. Esa juega de los delitos que cometiera sus cosas no era un problema de él. Pero terminó inhibiéndose porque no le gustaba la cara que le ponía en su madre y le daba miedo. Yo quiero que vean todas las cosas que han pasado y ni hablarle ni para él. La fiscal del Ministerio Público ya dijo que yo nunca había ido para el Hospital Militar que yo siempre he tenido mis méritos de confianza. Pero déjame decirle que a mí me trasladaron al Hospital Militar violando tratados internacionales y hay un tratado de tratamiento de reclusos en cual Venezuela firmó donde prohíbe que los presos civiles estén en cárceles militares. Así como está el reporte y toda esa gente eso está prohibido por tratados que firmó Venezuela. Asimismo prohíbe que los reclusos sean tratados o hospitalizados en hospitales militares. Pues a mí me llevaron el reto. ¿Y quiere que le diga una buena? A mí me desnudaron delante de los 30 soldados que me trasladaron ese día. Y me hicieron las mamografías con soldados armados sujetos a radiación conmigo con sus armas claras. Y le decía esas armas no se pueden disparar con la radiación. Oh, tranquilo. A mí me la gastó hasta la mitad de la hospital militares. Ah, pero es que la hospital militares y yo no sé y lo que les da de nada. Me volvieron a citar no fui más. Porque yo lo que quería era que me salaran mis problemas porque todo el mundo me vea la estima. Y yo le dije a mi pareja en una sala comodista. El día que a ti te duele una bola y ya esté preso, oh, no se lo deseo por el caso. Te vas a robar el militares. Pero él me dijo que no, que no me mandaba para ni uno. Un aporte. Un aporte que digo, esta mujer, yo tengo la cuarta parte del seno comprometido con una masa de un poñazo que me dieron con una bota. Y esta es la altura que nadie me lo quiere tocar porque nadie sabe que tengo ahí. Todo el mundo ve la radiografía, todo el mundo ve la mamografía y no yo no sabe la historia. Nadie sabe que tengo ahí. Tengo cinco años con ese esfuerzo fue el dinero de todos los días que me pasó eso. Entonces, yo vine aquí a manifestar que yo no puedo hacerme partícipe de este sitio. Hay que ver que yo le he dado vuelta a la cabeza, pero nosotros, los justiciables, tenemos un problema. Cuando una de las partes, en este caso el Ministerio Público, que es el único titular de la Ciencias Penales, se encuentra comprometido, comprometido, moral, legalmente, en un caso con el Estado, como yo recuso el Ministerio Público en Pleno, porque el deber ser, es que yo debería recusar al Ministerio Público en Pleno, porque nadie en esa institución va a actuar de buena fe cuando su jefa, su jefa, ya sea porque se lo dijeron, ya sea porque ella lo inventó, no me interesa, pero ella, ella, está diciendo barbaridades en mi niebla sobre mi persona. ¿Cómo yo puedo pensar que ellos están actuando de buena fe? Yo puedo, en lo absoluto. ¿Usted sabe cuántas veces han sacado la boleta de carcelación que yo firmé y le he dicho se le dio en el expediente? Yo perdí la cuenta. Perdí la cuenta. Lo último que hizo Daniel Medina cuando lo destituyeron fue que arrancó el acta original donde él dice que yo hice la audiencia preliminar sin la presencia de él. La arrancó. Falta. Si usted se pone a revisar la foliatura del expediente, busque por el folio 6. Ahí está corregido. La foliatura de ese expediente está corregida más de 10 veces. Estoy cansada de denunciar los folios que salen. El último me dijo, ay, lo que tenga la arrancó antes de mirar y 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 mirar lo que ellos lo incriminan a ellos eso no es delito. ¿Cómo es posible que yo me detiene y a las 6 horas viene una fiscal y se mete en un tribunal que no está de guardia y solicita mi privativa y tribunarlo todo? Ya sabe, eso es un error. Y los tribunales de guardia abierto no, pero es que ella me metí y me dice porque se fue el primero que yo y después viene esa fiscal ya jubilada a decirme que por favor la perdone y que ella no tiene yo lo lamento porque el daño que a mí me han hecho eso no lo va a reparar nadie ni toda la hora del mundo ni tiene de guardia ni el cargo eso no lo va a reparar nadie. Yo estoy aquí porque por tercera vez vengo a defender de infame de un gobierno de unas instituciones que están en manos de dos personas Nicolás Maduro y Diosdado Paguel más nada yo no puedo echar por eso o sea yo estoy clara yo esto lo pongo en manos de Dios yo lo único que digo es que yo aprovecho la oportunidad y le pido permiso para viajar a Suiza para interponer denuncias en contra de la fiscal general de la república por usar documentos falsos en mi contra en dicho país yo sé que esto me lo va a negar pero la única oportunidad que yo tengo para pedir porque esos hechos no ocurrieron ella cometió delito allá y allá tengo que con la ley yo mando mi escrito pero yo sé que yo tengo que ratificar y yo quiero que el día que ese gobierno me llame para ratificar yo pueda decir no puedo ir porque el Estado venezolano a través del tribunal y la fiscalía me prohíben salir de país a ratificar la ley porque eso es lo mínimo eso te da la historia en las manos de Dios y la improcedencia eso es totalmente inconstitucional por cierto entonces en su resumen si dijo si compulsaron sacar eso para una cota y le dieron que se lo notificó a la fiscalía más nada yo no sé si el tribunal tramite esa apelación pero eso es totalmente absurdo el juez tiene el deber cada tres meses de revisar la medida mínimo mínimo cada tres meses entonces mal puede ser que es imposible mal puede ser que es imposible yo voy a tener estas medidas hasta que este gobierno le dé la perra gana voy a tener a unos fiscales del ministerio público echando en cuenta que estoy cansada de despuntarlo cansada que hice una violencia criminal no hice una violencia criminal señores yo otorgue una medida cautelar porque la ONU me lo ordenó oficié a Maduro siendo canciller y nunca respondió todo eso se discutió con Daniel Medina un fisc una bueno el señor Daniel Medina porque ahora es el abogado del presidente de la asamblea nacional de la asamblea nacional es este tremendo tremendo entrenamiento paquete yo no voy a aceptar preguntas de ustedes porque ya ustedes saben que todo lo que está es falso ya eso se ha desmontado en el IC hay dos delitos que están prescritos si me pusieron excepciones me dieron mis abogados no hubo pronunciamiento del tribunal no sé si es que ahora las excepciones son en el momento de la sentencia pero hay dos delitos que están prescritos extraordinariamente no estoy hablando de ordinarias extraordinariamente estamos hablando de una pena de uno a dos años y yo pasé tres años y siete veces y el otro también es de seis meses a dos años y yo pasé tres años y siete veces entonces me están juzgando por dos delitos que ya están archiprescritos y el otro el otro si usted lee la audiencia preliminar y la lee ustedes por favor para que no sigan metiendo la paja la fiscal que presentó la acusación dijo que no había dinero ni promesa de dinero pero que yo había cometido corrupción porque sentí placer al dar una cautelar o sea esa es la corrupción que establece el ministerio público que yo sentí placer porque le dio una cautelar a un señor que tenía casi tres años preso y por tracaderías porque no se puede hacer otra broma les había prohibido darle una medida cautelar y hasta un amparo en el ministerio público que le estaban violando sus derechos al ministerio público porque le estaban dándole el reto preso yo quisiera saber qué derecho le pongo y está violando a una institución el derecho a la vida ok que alguien le diga con qué defiendes tus derechos primordiales inherentes al ser humano con lo más pago ahora lo dice que el ministerio público tiene derecho a la vida al debido proceso pero que es eso y el tribunal supremo decretó con lugar una medida cautelar y nunca se pronunció sobre el fondo nada más para echar para atrás una decisión de una corte que decía ese señor ya debe estar con medidas cautelares recibo una comunicación de la ONU donde lo reviso y nosotros estamos obligados por tratados firmados a cumplir la resolución oficio a la cancillería le pregunto al ministerio público y nadie se opone nadie se opone la fiscalía se esconde para hacer la audiencia conmigo pero cara de tabla cara de tabla lo que pasa es que a mí no me permitieron promover las promoví y no me las admitieron donde un fiscal del que dejaba sus libros en mi oficina yo le dije a mi favor y voy a ver dónde está Daniel Medina y la fiscal me dijo esta es en ejecución como que esta es en ejecución yo pedí sala a las 9 yo estoy creyendo que se va a celebrar a la preliminar yo no pedí sala a las 11 y media de la mañana y el detenido estaba ahí con su abogado y se pidió sala a las 9 se llevaron las 300 piezas porque eran 300 piezas como yo puedo hacer en control en una oficina chiquita una audiencia preliminar con 300 piezas no podíamos no podíamos y para eso me dieron sala y en el caso de los hijos de niños siempre daban sala ah pero resulta ser que eso es un elemento de convicción ahora hacer una audiencia en una sala es un elemento de convicción para condenarte porque eso lo usó el ministerio de juventud el hecho que yo pedí sala yo pedí sala porque yo iba a ser mi criminal si me dicen que Daniel entró a las 9 y media de la mañana como me lo dijeron en la puerta y me dice una fiscal que él está en ejecución yo estoy pensando que él vendrá la sala porque no, no ¿qué pasó? que yo tenía que pronunciarme tal cual como se había acordado sobre una medida cautelar ¿desde cuándo yo tengo que tener presente todas las partes que la pronunciamos por una cautelar? nunca un juez puede dictar una medida cautelar verbal a sola por escrito en una servilleta yo la puedo en un momento y yo hago el proceso como me dé la gana así como cuando los imputados no se presentan y entonces sale el fiscal señor juez visto que el imputado no se presentó solicito que le revoque la medida delito de medida privativa y lo jueces lo hacemos y no está presente el abogado oficial y así le tiramos captura eso se llama captura bueno resulta ser que un juez puede tirar captura sin que esté presente el defensor pero resulta ser que yo no puedo dar respuesta estelarse no está presente el fiscal cosa que no aparece en ninguna edad pero eso lo tomaron como que yo me cuadré con el tipo ¿cómo es posible que la fiscal general de la república que esté diciendo ya la ONU que yo saque el hilo por la puerta de atrás en una sala como esta ¿cuál es la puerta de atrás? que alguien me diga dónde está la puerta de atrás y que yo tengo unas escaleras un ascensor privado tenemos los jueces por la puerta de atrás de esto que aquí un algo así que estoy aquí oyendo diga ¿dónde coño de madre está la ascensor va en la puerta de atrás? no existe después tuvieron las bolas de decir que yo lo saqué por el estacionamiento de los jueces bueno mi carro duró tres meses allá abajo estacionado ¿por dónde lo saqué? y allá abajo con tu carnecito era que se abriera el botoncito y quiero que sepan por un lado salió el hilo y ahí estaban los fiscales ahí estaba el sevilla ellos estaban ahí y a los diez minutos me tocaron la puerta y me llevaron detenida y como yo le dije al sevilla dejan imprimir la provisión de salida al país del hombre y me dijeron que se llevaron por eso a todo el personal a todo el personal porque yo solamente le dije no he impreso la provisión de salida el país está montada a ver papel abre y por eso se llevaron a todo el personal doce horas se les llevaron el proceso y a mi asistente a la que usted conoce muy bien claro no lo va a decir aquí le dieron una coña a mi estación allá abajo que lo dejaron todo publico yo vi cuando llegó al sevilla la coña se por el personal de seguridad de la ley no fue por los algo así y no contento con eso se llevaron a una coña resulta ser que es obligación que el juez cuando vaya a sala sea escoltado por algo así le entienden como llegó eso es diversión aquí había una coña cuidando el hijo cedeño y no había más algo así y me vine sola de mi oficina que pasó iba pasando en algo así y le dije epa carajito acompáñame hasta la puerta que yo no puedo llegar a la zona a ese muchacho me metieron preso y le dijeron y le dijeron y le dijeron y le dijeron porque me acompañó hasta la puerta de la zona y si no es porque los balbacilas hagan un pedo de padre y señor mío en todo el país esos muchachos estuvieron muertos porque la jueza la humanista la iría a jugar los mandó pañales cuando yo vivía con presos todos los días para que se jodan y tú sabes lo que dijo ella delante de nosotros tres a mí no me importa si ustedes los matan y dicen de nada eso no es problema mío eso es problema de Tarek Laisami que es el ministro así nos dijo ese es el humanismo de los jueces y de los jueces esos muchachos gracias a Dios creo que nos duraron 24 horas es mucho 48 y lograron su libertad pero por ese detalle se les destruyó su vida su carrera todo se les destruyó acabaron con la vida de ese par de cien y hay que ver que el jefe de algo así 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 era el mejor en aquel momento un muchacho Rafael que no tenía problemas con nada y hasta que no lo hubieran vuelto bien nos quedaron juntos yo tengo ese problema en Morán porque ellos no hicieron nada solamente estaban ahí por casualidad Rafael porque era el jefe de un vacilado le tocaba cuidar al peligroso y al otro porque iba pasando justamente en el momento que yo salí así y así y así como yo le dije aquí en una sala de audiencia le paredes tú vas a pagar el precio y te vas a acordar de mí se lo dije y te vas a acordar de mí y yo te lo deseo porque así le paga el día a la gente yo de verdad no le deseo mal a nadie yo Manuel espero que salga escondiendo todo esto yo a estos muchachitos no los conozco ya yo no sé cuántas fiscales han pasado por aquí yo lo único que sé que esto no va a terminar bien para todos el que siga metiendo su mano en esta bandera yo asumí el día que llegué a Lino y me dieron mi primera cotimentación que lo más seguro que yo no salí a vivir de esto ese es mi destino lo asumí con dignidad es lo único que tenía y a pesar de que ya tengo dos años y pico con una medida cautelar yo sigo en mi misma posición aquí están y luego muchas cosas yo no sé qué fue lo que le hizo Lillo y se dañó a Hugo Rafa me interesa tengo mi historia tengo mis cosas yo leí ese expediente de punta 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 y se conviene lo que pasó pero esto no lo van a cerrar jamás porque es una orden de un presidente que murió y ahora es un dios tampoco me ha condenado porque no han tenido cómo condenarlo porque es muy yo quiero que quisiera ver cómo me van a condenar demostrando el placer que yo sentía de la mano por el lado yo quiero que sepan algo y usted como juez lo sabe hay muchas decisiones que nosotros tomamos y no estamos de acuerdo pero la ley es la ley y a mí me dicen y así me enseñaron a mí y así me lo gané durante 30 y pico de años que voy a ir trabajando en un sistema de la oficina de justicia de que por la ley y sobre la ley nadie hoy no hoy y sotea la ley y sotea la constitución y se le apliquen a quien convenga y a quien no convenga para el calado entonces yo no pienso yo pienso retirarme de esta sala y de otra más yo realmente como digo ya seguiremos luchando seguiremos peleando yo lo único que finalizo esto solicitando autorización para ir a poner mi denuncia yo tengo derecho a ir a poner mi denuncia yo sé que luchar contra Luis Ortega y eso es una locura la gente que va a salir tortilada de la risa pero yo no lo voy a dejar de hacer porque esa señora no es mejor que yo yo no soy mejor que ella pero ella no es mejor que yo y sé que se aprovechan de mi provisión de hasta de respirar para poder hacer todas esas barbaridades esa señora jamás jamás ha aceptado una audiencia yo no sé toda si ella está en conocimiento de todas las barbaridades que hizo Alejandro Castillo Daniel de Díaz yo no sé y si ella es cómplice que Dios la perdone pero todo lo que han hecho en este caso y lo que no tienen voz es impresionante porque tú no te imaginas la cantidad de gente que está atrás de la regla por unas estupideces que yo jamás en mi vida me imagino somos centenares de personas estamos padeciendo de un poder judicial que lo único que hace es complacer a un gobierno que está aceptado yo hoy en mi vida pensé que yo iba a dar elito y se lo digo yo no cometí delito yo toqué una palabra y estoy convencida que eso lo promete estoy convencida que eso yo nunca he dicho si no se preocupan eso me competía primero hacer una audiencia criminal y después en el caso de que yo decidiera pasar los beneficios o si no decidiera pero aquí llegó un presidente de la red que le dieron que yo hice una penalización fiscal que saqué a una persona por la puerta atrás incomplicidad con todo el resino lo monté en un ascensor privado lo monté en una moto y lo mandé para el otro nada de eso ni nada ningún elemento de eso por el contrario yo tenía una carpeta todos los guardados que tenía la expedición de esa ley que no monté su privacidad y constitucional habían allanamientos realizados con órdenes que no correspondían con una orden de allanamiento allanaron tres lugares eso está en la ley con una orden que dijo una jueza una jueza que chimita era le pidieron tres órdenes de allanamiento y la chimita dijo no, dos, una pero con esa hicieron tres allanamientos entre lugares distintos pero lo peor del caso fue que un allanamiento se convirtió en allanamiento parte uno allanamiento parte dos allanamiento parte tres con esa misma orden allanarán diez veces ese tipo de cosas eran dignas de una nulidad en un caso ah, pero el equipo tenía problemas con el presidente de la república que es o de él eso no lo enseñaron a uno ni tampoco lo iba a pedir a mí nadie me iba a decir que de tu tierra o liberar a alguien porque alguien lo va a pedir y todo el mundo lo sabe pero peor es inculpar a alguien hay un chavista que siempre me visitaba en un tribunal y me decía más vale un choro en la calle que un inocente de preso y a mí me parecía excelente si yo tenía dudas el choro va para el calle pero inocente de preso jamás y le tocó a mí y me sigue tocando porque yo no tengo vida a mí me vigilan yo tengo enseguida siguiendo a mi hija desde que mi hija cumplió 18 años que me seguimos yendo a la vida a mi familia a mis hermanos a mis hermanos tengo un hermano que tenía un cargo muy importante en una empresa nacional de mucha importancia y le tocaron y le dijeron mira tienes que renunciar porque el gobierno no te quiere como vicepresidente de esta empresa entonces me van a cerrar la empresa si tú sigues como vicepresidente mi hermano se tuvo que ir yo tengo aquí familiares que tienen negocios donde tratan con gente del gobierno y los amenazan todos los días la familia por parte de mi papá depende de un solo negocio que depende del gobierno y que tiene la vida de chocodal o sea todo el que se apellide de filo en este país es para seguir yo le siento responsable de todo ello y no tengo como ayudarlo yo vivo de una mesada que me da mis dos hermanas eso vivo yo y todavía tienen las santas bolas de escurrez que yo me engrado al niño pero me diré que si yo todavía tengo operaciones pendientes no tengo el dinero porque me quitaron todo yo sigo siendo buen titular pero el segundo está suspendido yo todo lo que me hicieron no me lo cobraron los honorarios a los médicos no me lo cobraron pero yo no puedo seguir si no era la clima pero no me lo pregué grato y aquí estoy entonces me levanto el día de hoy con esa sorpresota una sorpresita en una institución en cualquier país del mundo presentando un documento chico descaradamente chico yo tengo la foto ahí está la foto del documento que mi firma es hasta grosera en esa firma es grosera entonces yo no tengo manera de cómo recusar a una de las partes en la institución porque no existe vamos a decir vamos a decir que la carta la constituyente jamás imaginó que una institución del estado pudiera utilizar su poder de la manera que lo está usando para perjudicar a los ciudadanos comunes entonces no tenemos un mecanismo un mecanismo de defensa si te ponen el ojo así de sencillo yo estaba leyendo no sé quién es un abogado que metieron preso porque iba a defender a otro todavía no sé estaba leyendo ¿por qué metieron al abogado preso? si no eres abogado si yo que al gobierno no le guste lo llamo usted para que lo defienda usted va preso usted va a reposar seguro porque ya lo he visto en tres oportunidades en lo que va de año tres abogados presos nada más porque el impado es enemigo o sea que si usted recibe una llamada usted puede ingresar eso es lo que estamos viviendo y todo esto es por culpa porque nadie todo el mundo tiene miedo porque nadie hace su trabajo yo de verdad que me da dolor porque lo he visto subir con mi intendente a presidencia del circuito a mí me da dolor me duele eso porque la presidencia del circuito según el código orgánico procesal donar es un trabajo de consejo más nada desde cuándo es una segunda instancia desde cuándo da orden o sea eso no lo establece la constitución no lo establece el copo entonces a mí me da dolor cada vez que yo veo un juez subiendo con un expediente a la presidencia del circuito para que el de turno diga qué es lo que tiene que hacer eso es triste yo para eso no estudié ni quiero que mis hijos mi vecino y mis nietos yo quiero que mi hija el día de mañana tenga un juez o el amigo o el que sea que le siga por su convicción no porque estén esperando una llamada no es posible que cada vez que yo apele de algo aquí es improcedente porque es inadmisible es improponible o sea yo he visto las cosas más locas como es posible o sea solicito una revisión y me dice que es improcedente pero no te dice que es improcedente o me la da o no me la da pero improcedente está como las averiguaciones abiertas por el conocimiento criminal alguien ya la inventó y así quedaba pero así está pasando yo no sé qué más decir no sé qué más decir porque yo creo que ya todo está dicho yo estoy cansada de luchar y de decir que yo no cometí corrupción porque sentí placer andar en Agustemán no es posible que estoy cansada de ver a la fiscal del ministerio público abusando de su poder porque eso sí es abuso de poder en la ONU y decir que yo hice una audiencia preliminar sin la transición fiscal cuando ahí está por encima de la acta de definimiento utilizan todos los medios de comunicación y destruyen a la gente en cinco minutos yo acá creo que detienen a alguien y digo que es otro inocente o sea de verdad que ya yo no creo o sea porque he visto cómo le destruyen la vida a la gente y se cuentan y todo el mundo dice no saben que no duermen duermen roncan y felices como una noticia aquí nadie le importa a nadie a mí una juez que fue asistente mía después fue secretaria después fue juez me dijo ay que chévere que estás en libertad amiga miren no yo porque el caso de los banqueros que yo tuve yo le dije a ellos me lo dijo en el pasillo a viva voz o ustedes se quedan presos o voy presa yo pero como yo me quiero más a mí ustedes se van presos y yo lo dejé presos o sea eso lo dijo a viva voz que todo el mundo y yo era así o sea una juez que en un caso de los banqueros que te digan no vale que estoy aquí preso porque si no voy yo que lo tienen que es eso un juez le lloró un abogado entonces el imputado viendo ese show no puede ser no puede ser pidiéndole perdón a los imputados porque los tienen que dejar presos porque si no no meten presos a él eso es justicia eso no es justicia esto es una rochera y menos ver que se está grabando gracias a Dios que se está grabando seguro que se lo borra porque aquí todo desaparece pero eso es lo que estamos viviendo aquí los que quedan todavía en el poder judicial callados es porque están esperando una violencia yo no entiendo si tienen un poco de tricolismo a tener yo lo entiendo pero por qué hacerte partícipe de estar en mano de destruirle la vida a la gente y todo como si nada todo lo que ellos la envidia la malintención se los está llevando por el medio y nadie así los abogados en ejercicio no tienen que hacer quieren miedo de defender como deben defender porque si no van presos ¿cómo es posible que la fiscalía hoy no, eso no fue la fiscalía una magistrada del tribunal supremo que hizo el día de hoy que mi abogado no lo detuvieron que eso es la mentira lo que había pasado en la guayra lo dijo a viva voz hoy en la ONG ese señor lo detuvieron con toga le pusieron a la esposa tuvo nueve días en una prisión común puño, patada con fuga no digo todo lo que le pasó en materia de sanidad porque vivían a mierda nueve días y no contento con eso lo condenaron lo condenaron porque él no pedía que hicieran un juicio sin presencia del imputado porque no se había aprobado en los puertos y hoy la viva voz en la ONG eso no lo detuvieron detenido pero que bola o sea entonces ¿cómo uno puede venir aquí confiando en que si uno está oyendo a una magistrada del TCJ que está desmintiendo que este hombre nueve días estuvo conviviendo con unos choros es más lo pusieron con el choro que le estaba defendiendo o sea él estaba defendiendo un tipo por un homicidio el tipo no lo hicieron entregado la juez quería terminar el juicio y le dijo mi opo bueno está el imputado y él se lo lleva en preso y lo ponía con un tipo y eso fue público noto y comunicacional que duró nueve días nueve días preso y hoy un magistrado te salve y le digo que eso es mentira eso hoy lo detuvieron un momento y que lo saltaron un minutito y el hombre está condenado entonces ¿qué puedo decir yo? ¿cómo me defiendo yo? si vuelvo el cuento al diario pero ahora no ahora inventa pruebas porque tranquilamente ellos pueden agarrar busco una de las tantas firmas de mis expedientes monta una vaina y decir que se lo firme yo y entonces buscan a los expertos del ministerio público o los de PTGOTA que dependen del ministerio público y dicen esa firma es original ¿qué puedo hacer yo? no puedo hacer nada porque si yo le pido un tribunal busco un experto mío es un inspegable porque así es que estamos trabajando hoy la igualdad se la pasaron por el foro el derecho a la defensa no existe el debido proceso no existe el debido proceso conmigo cinco años y medio y no han podido y no han podido condenarme ¿cómo es posible que este juicio duró un año y pico y cuando ya estaban perdidos ¿qué hizo el ministerio público? pegó la de Villarillo y se interrumpió el juicio resulta ser que como seis fiscales entre auxiliares ayudantes fiscalito fiscalito no se presentó nadie el ministerio público y dejaron que se interrumpiera el juicio en el 2003 ¿por qué? porque no tenían nada entonces vienen que iniciar nuevamente el juicio ¿tú crees que yo creo en esto? no, no creo en esto y en cualquier momento dicen ¿y te lo que es a mi hermano? o con él algo no sé lo que sea y ponen cuatro elementos lo que quieran con ellos falsifican aquí nadie en esta sala está exento de que se lo pase no, yo no me meto en pedo no, vayan manejando un carro y chocucha vista por detrás y después echa el vuelto aquí nadie está exento de meterse con un problema solamente falta que no le pise el talón al equivocado eso es todo es el general el tiro de la sala el tiro de afuera está mi solicitud pendiente yo realmente no le deseo mal a ninguno Dios quiera que esto se arregle un día pero lamento mucho lamento mucho que gente brillante no soy amiga de Marcael no vayan a creer que es que yo lo tengo comprado solamente que Manuel es un muchacho que cuando le dieron una vez una suplencia muy larga de sustitución de Mónica Fernández tuvimos la oportunidad de compartir oficina y pude observar que es un muchacho muy estudioso muy preparado pero bueno eso no son las condiciones que hoy se ven aquí lo que depende es es rendirle cuenta a quien te haya puesto en el lugar en el caso de ustedes realmente me molesté muchísimo ese primer día que me dijeron que me crucificaron pero bueno ese es su trabajo pero yo quiero que sepan que muchas cosas que alega el Ministerio Público son falsas la mano de Daniel Medina y Alejandro Castillo y William Guerrero que lo premiaban el fiscal superior en Lara pusieron muchas cosas y pusieron en la boca de Luisa Ortega en su oportunidad para manifestarse en las hachadas y después voy a dar forma en regresar a todo porque estoy segura que eso fue lo que pasó ellos jamás dijeron que ellos se escobieran porque yo les quiero explicar que es que Daniel Medina hace que él también vivió y empezando por ahí él sabía muy bien que si yo no veía nada en la expediente de sentencia preliminar la iba a perder el mundo él lo sabía y sabía que no tenía nada y hay que echarle con la que yo le doy todos esos expedientes de punta a punta hay ahí irregularidades eso es para que tú no lo haga hasta que hizo la carácter de los expedientes que no se ven pero de arriba hay un dios que hacia abajo ve y yo digo que esas cosas tarde o temprano van a salir a la luz yo no estoy diciendo que el dios se venían usando ni las rayas usando o yo lo que estoy diciendo es que se cometieron violaciones a los derechos humanos se cometieron conmigo ¿ustedes sabían doctor? yo cuando a mí me detienen me peguen en el expediente y ellos se ven resulta ser que el expediente lo sacan del 31 de control y se lo mandan a ley y eso a él por la firma de un secretario y resulta ser que yo sale la libertad del hijo se ven y después sale mi privativa o sea yo me volví con causa del hijo se ven pero como va yo diciendo cuando van en el mis abogados a realizar el expediente ya yo tenía un expediente nuevo con una carácter nueva un número nuevo y ningún acto que explicar y eso no se llama alteración de acto se llama alteración de acto así así es que se le pedía yo como con causa en el expediente y aprovecharon las vacaciones de Navidad y arreglaron todo ese expediente o sea yo puedo pasar horas diciendo todas las violaciones que hay horas horas y horas y horas a mí me notificaban estando presa para que apelar de decisiones resulta ser entonces tengo 5 días para apelar y yo presa esas cosas me las hace el tribunal me las hace siempre pasaban los 5 días y como yo lo puedo pero así estoy presa esas cosas me las hace me trataba como desfierro de una libertad y se lo voy a hacer aquí delante de todo el mundo cuando fueron las elecciones de Capriles el 14 de abril lo que pasa es que mi boleta de carcelación tiene fecha 14 de abril y me dieron la libertad el 14 de abril y así está no la vayan a modificar porque yo compro yo compro esta la rara nacional o sea yo tuve una boleta de carcelación con dos meses de anticipación y me dieron la libertad a la chaleña eso y puedo así echarme cuenta señores muchas gracias por escuchar ok bueno vuelven en el sitio de su vídeo después de cantar malda que la chaleña que la chaleña